...y pague dos. Si lleva tres, le regalamos una. Y por la regla del tres, no he pagado ninguna y me he bebido una. Si quiere, le hago otra vez los números. Sí, hágamelos porque no lo he entendido. A ver. Ponía el letrero, poniere. Llévese tres botellas, pague dos y le regalamos una. Y por la regla de tres, no le pagamos ninguna. Porque yo me bebiere una entre dos. ¿Y las otras dos? Con el turmano. No, es que no me queda claro. Explícamelo. O sea, el letrero ponía tres. Tres, lleve y sí. ¿Y tú te bebes una? Yo no me he bebido una. ¿Y quedan dos? No, los dos no hemos bebido una. Que son tres. O sea, los dos os habéis bebido una, que son tres. ¿Y las otras dos que has dicho antes? Esas las ponía el letrero. ¿Entonces son cinco? No. No, son cinco. Has dicho tres más dos del letrero. Bueno, ¿para qué haces números si no voy a pagar ninguna? No, no. 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 No, no.